Lo más importante es que se va a jugar aquí, se va a jugar aquí, yo creo que el equipo está convencido de que podemos quedar campeones de la copa, pero lo principal es pensar hoy en el partido del sábado, que el sábado tenemos un partido de vida o muerte, pero estamos jugando el descenso. Sí, la verdad que sí, como te digo creo que todos mis compañeros y yo estamos conscientes de lo que nos estamos jugando, tenemos que sacar un resultado con más de lugar. Si estamos queriendo el descenso, cuando lo dejé, tenemos que sacar un resultado positivo de allá, si queremos permanecer en primera división. Yo siempre le he dicho, yo respeto las decisiones del entrenador, uno siempre está en los entrenamientos, se prepara bien para tener una oportunidad el sábado, pero bueno, al final de cuentas es el que toma las decisiones del entrenador. Ahorita yo me voy feliz, contento porque mis compañeros tienen un gran esfuerzo y ustedes lo notaron dentro del campo.